Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los Juegos Departamentales Zona Páramo que esta semana se realizaron en el municipio de Sonzón. El municipio de Sonzón acogió los Juegos Departamentales Zona Páramo, certamen que tuvo la participación de Argelia, Abejorral y Sonzón en las disciplinas de fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y baloncesto en ambas ramas. Es un balance muy positivo en lo deportivo, en lo organizacional, en lo logístico. Sonzón se vislumbra como un municipio sede de deportes a nivel departamental. Tenemos mucha ilusión con los deportes individuales, pero también con el deporte conjunto de fútbol de salón y también fútbol. Creemos que hay unos procesos sólidos que nos pueden dar sorpresas en estas fases que se avecina subregionales. Los clasificados en cada una de las modalidades avanzarán a la fase regional que se desarrollarán en los municipios de Marinilla y el Carmen de Viboral. Claro que sí, el balance es demasiado positivo, nos toca aprender de otras cosas, estamos en ese proceso. Básicamente los deportes que pasan son fútbol de salón en ambas ramas, masculina, femenina, fútbol masculino y baloncesto femenino. Cabe decir que también los deportes individuales como nuestros hermanos municipios de Abejorral y Argelia no tienen estos deportes. Nosotros pasamos directamente como son natación, como son tenis de mesa y como son ajedrez. Efectivamente como las delegaciones no trajeron voleibol, voleibol por derecho propio pasa, nunca había sucedido, entonces digamos que es un buen balance, es un balance positivo. De nuevo pues invitar a la comunidad a que practique deporte, a que los adultos, los niños entren a todos estos programas que son gratuitos desde la alcaldía municipal de Sonzón.